Vuelve el Cover Crawl como todos los Battle Pass porque es divertido de completarlo, no hay quejas sobre este apartado. Aquí podremos conseguir 31 niveles para subir nuestro pase y sets nuevos con 2 estilos para Faceless Void, Bounty Hunter y Tren Protector. Como conseguimos las recompensas, para conseguir los premios deberemos ganar una partida con el héroe que nos indica en el mapa. Dependiendo que ruta sigamos vamos a jugar con héroes del Roll Carry como vemos acá arriba, de utilidad como es a la izquierda y de apoyo como es a la derecha. Además cada camino corresponde a la recompensa del héroe que aparece. Como dato importante, si juegas partidas Turbo la victoria dejará herido al héroe, así que tendrás que ganar una vez más con el héroe para que se complete el desafío. Los objetos de la caverna. Como siempre tenemos objetos que repiten las mismas funcionalidades de la anterior caverna para completarlo más rápido. Estos son el Pico, destruyen rocas que encontraremos en nuestro camino. El Talismán te permitirá desactivar los Trapped Passage que también bloquean caminos, así que podrás abrirte paso. El Cohete Bengala se usa para ver lo que ocultan los cuartos inexplorados. Nos entregan algunas en los niveles del pase. En nivel 9 nos dan 1, en nivel 28 otro, en nivel 42 nos dan 2 y en nivel 48 otros 2. En total vamos a conseguir 6 en el pase. La Varita de Intercambio. Estas varitas cambian a un héroe por otro al azar. La Hoja Selectiva. Mata a un héroe herido, derrotado previamente en modo Turbo. Como dato importante sobre este objeto, se obtiene en los niveles del pase de batalla y te otorga 3 cargas por cada nivel donde lo consigas. En los niveles 4, 18, 34 y 58. En total 12 hachas. Yo te recomiendo utilizarlo si en el camino que te hace más difícil, de repente no juegas héroes de apoyo, entonces trata de ganar turbos con ellos y con el hacha los finalizas. Otras cosas del mapa. Partes del set del héroe. En cada camino que juegues encontrarás como recompensa una de las 3 partes del set. Cuando consigas las 3 podrás buscar en tu inventario y desbloquear el set para equiparlo. Fragmento de desbloqueo de estilo. En el camino del héroe podrás encontrar uno de los 3 fragmentos del segundo estilo. Para activarlo necesitarás encontrar el set del héroe y luego en tu inventario podrás desbloquearlo. El mapa tiene un oráculo, que son unos cristales grandes, cuando llegas a esa parte estos revelarán una recompensa importante del mapa como las partes del set. Ahora solo te mencioné cada apartado porque no tengo los ejemplos, sin embargo puedes ver como funciona cada uno de ellos en el video del battle pass de Nemestice que está detallado a más no poder. Te dejaré el link en la descripción del video. Bueno, como pueden ver acabo de reclamar esos objetos, la bengala y las hachas selectivas y no salen en el inventario. Yo supongo que cuando juegue una partida y avance uno de los retos recién me va a salir o simplemente es un error por el coordinador del juego. Así que esperemos que... ¡Aparezca luego! El camino más fácil del Coverground. Usaremos un comando para revelar el camino de desafíos del mapa. Esto nos ayudará a completarlo más rápido evitando los caminos bloqueados y solo enfocándonos en los caminos transitables. Primero iremos a la parte de propiedades para esto. Vamos a ir a las propiedades de Dota 2. Aquí vamos a escribir en los parámetros de lanzamiento el comando DEV. Todos estos comandos de la izquierda yo los utilizo para que sea un poco más rápido el juego. Así que si quieres lo pones, si no no, ponemos el comando DEV. Entonces cerramos y arrancamos el juego. Una vez que estamos dentro nos dirigiremos al Coverground otra vez. Y acá está lo que dije, las bengalas y las hachas aparecieron. De repente era un problema del coordinador o salir y entrar de nuevo al juego. Una vez en la caverna vamos a ir a una de las recompensas ocultas. Vamos a apretar aquí a la izquierda una de estas recompensas y luego apretamos F6. Acá nos va a aparecer el panorama de Booger, este programa de los desarrolladores. Entonces, dentro vamos a buscar lo que diga el comando o la ruta delay load panel id. Esto de acá vamos a buscar y desde el cero vamos a hacerle clic. Acá nos va a salir esta información. Y vamos a ir bajando hasta que nos salga una información que diga lo siguiente. Challenge unavailable, challenge image. Cuando diga visibility collapse, ya hacemos clic. Por ejemplo, acá me salió en el pad 4, hacemos clic acá. Y ese collapse lo vamos a cambiar a visible. Esto hará que se revele luego en el mapa esos desafíos. Pero no se va a revelar la recompensa. Entonces simplemente hacemos eso. Y ahí está. Hacemos un clic y ya está. Y luego vamos a buscar otro más. Si dice collapse lo transformamos a visible. Vamos a buscar hasta el pad 20. Vamos a buscar por ahí, por ahí, por ahí. Y parece que ya está todo en visible. Ahora procederemos a cerrar. Y si por ahí hay otro que dice collapse lo cambias nada más a visible. Y ahora lo cerramos. Y como puedes ver ya se reveló todo el camino. Vamos a ver el mapa completo. Ya se revelaron todos los desafíos. Pero no se revelan las recompensas. Así que eso es lo que debes tener en cuenta. Así que una vez que ya tienes todo esto por revelado. Simplemente aprovecha para tomarle capturas. De pantalla, foto, con tu celular y lo que sea. Para que tengas allí en cuenta que camino es el que debes elegir. Para evitar más que todo las rocas. Así que imagínate si yo empiezo como carry. Voy como monkey aquí en la izquierda. Y luego. Si o si va a haber una roca acá. Entonces mejor me voy por el medio que está un poco más libre. Igual en la parte de utilidad evitaré el camino donde están las rocas. Miré todo esto por acá. Y así tú mismo vas a seguir buscando. También esto te revela los desafíos de héroes múltiples. Vas a ver un icono. Por ejemplo este de ganar con héroes de apoyo de sexo femenino. Acá ganar con héroes que están atrapados en el baúl. Esto es en el evento creo. Y así diferentes desafíos más de héroes múltiples. Así que esto es lo que te va a servir. Yo como te recomiendo. Tómale una foto con tu celular. Una captura de pantalla. Imprímelo. Y así tendrás la ruta más fácil para ti. Para completar la caverna más rápido. Por último recuerda que cuando cierres el juego. Esto se va a borrar. Si quieres que vuelva a aparecer. Tienes que volver a hacer ese comando F6. Y buscar la ruta como te digo. Y ponerlo visible. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por seguir el canal. Y no te olvides de suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima ocasión. Hasta luego.